Gracias a Dios y gracias al señor Melinto, en orden, todos en paz, es un lugar de la familia, hacemos honor al logo de nuestro municipio. Creo que como nunca antes en esta fiesta se ven muchos niños, familias y todos en paz divirtiéndose. Estamos logrando lo que nos ordenó el intendente, de hacer una fiesta en paz, sin alcohol, y que todos los chicos estén felices. Acá estamos supervisando obviamente todo el operativo que se armó con la policía bonaerense, con la policía local, con gendarmería que está en los alrededores, y bueno, fundamentalmente también obviamente con tránsito, con habilitaciones, con las otras áreas del municipio, y acá con toda la gente de defensa civil por si pasa algo. Y bueno, pero afortunadamente todo tranquilo. Tenemos acá un puesto de medidas preventivas de primeros auxilios, creamos pareja que recorren todo el evento, todo el festival, digamos, siempre con medidas preventivas de primeros auxilios, digamos, también se acerca de gente a controlarse la presión. Hasta ahora transcurre totalmente normal, digamos, con algunos episodios, y articulamos con, para casos que no pueda resolver la dirección de defensa civil, con salud, donde también hay un puesto a la izquierda donde estoy yo. Así que estamos trabajando en forma conjunta para resguardar la protección civil de todos los visitantes en este festival del Mailín, ¿no? Resguardar la seguridad, ver aquellas situaciones donde la persona por descuido puede sufrir un accidente, de hecho han venido gente que le ha bajado la presión, también muchos que han salido a venir al Mailín y se han olvidado de tomar la medicación, le controlamos la presión, y las cosas que no resuelve la dirección de defensa civil, se las derivamos a salud. De hecho, salud cuenta con tres médicos, dos ambulancias, así que estamos todos preparados para cualquier eventualidad donde ocurra en el río la vida de las personas, y nosotros poder actuar y sobrellevar la situación.